El hecho de que Católica esté jugando mejor ahora, que vienen de ganar, están peleando, vienen de un bicampeonato, van al tri, el Colo Colo viene de perder, se sienten de alguna manera con más posibilidades de poder ganar, sabiendo que se juega también de visita, se juega sin la hinchada Católica, eso yo creo que también de alguna manera influye. Sí, obviamente influye, o sea, siempre que hemos ido a jugar allá, es difícil, una cancha difícil, obviamente la gente nos apoya y nos hace sentir igual, se hacen sentir en ese estadio, pero sí, por más que realmente no vengan de ganar, como te digo, son motivaciones que es independiente de lo que esté pasando, el fútbol te genera algo y obviamente, por más que vengáis mal, ese partido es distinto, o sea, sí, así, porque como te digo, la gente lo vive así, uno lo vive así y la semana previa y la semana siguiente son muy intensas en ese sentido, porque es muy importante el partido que se juega. ¿Es una revancha? Sí, yo siento que sí, porque igual quedamos un poquito con la espina de la Copa Chile. Lo todo que tenía en ese partido. Sí, porque hicimos un buen partido, de venir jugando bien, de un buen primer tiempo, después se nos escapa y obviamente nos dolió bastante, así que obviamente tenemos un poquito eso de querer ir a, obviamente cambiar esa imagen que dejamos de haber perdido ese partido. ¡Gracias! ¡Gracias!